Amigos, continuamos aquí en Despierta Valle y definitivamente cerramos el programa con broche de oro. Demostrando y derrochando talento, claro que sí. Se encuentra con nosotros el trío 13 en punto. Son Gerardo Calera, Omar Javier y también Octavio Lugo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes y por invitarlos una vez más. Y pues les traemos una sorpresa. Ay, a ver, sorpréndeme, sorpréndeme. Les traemos una sorpresa. Vamos a regalar una serenata. ¡Bravo! Se la vamos a regalar a ustedes, la van a rifar. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para podernos la ganar? Es muy sencillo, nada más tienen que visitar, regalarnos un me gusta en las páginas de Facebook de Despierta Valle y de 13 en punto. Visita nuestra página de Facebook, nos regalan un me gusta y automáticamente están ya registrados para la rifa de la serenata. Me parece perfecto. Las mamás que ya están registradas en alguna de las páginas, pues pueden mandar un mensajito vía inbox, dice un mensaje privado diciendo, regístrame, por favor, ya les he dado like, ahora nada más para que puedan estar actualizados. Y podemos registrar a mamá, a tu abuelita, a tu tía, a tu hermana, a cualquier persona, claro. Todo el mundo. Cada uno le puede decir. Que sea mamá. Sí, que sea mamá, por favor, le dice, por favor, dale like, regístrate para que te lo ganes y si te lo ganas, pues le lo das a mí. Y aquí en Despierta Valle sabremos quién ganó. El 7 y el 8 de mayo usted sabrá el ganador. ¿Y qué te parece si dónde los podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en eventos privados, bodas, 15 años, aniversarios, pero también los días jueves de 5 a 7 estamos en el Renaissance en Casa de Palmas. Todos los jueves de 5 a 7 pueden ahí ir y escuchar a 3 en punto. Claro que sí, usted invita al esposo y así como que lo lleva, vamos a tomar una copita, vamos a escuchar música y luego ya después le dice. En mi próximo cumpleaños como que este grupo me gusta para que me vaya a darse. No, si a mí de plano me dan ganas de llevármelos a mi casa y todos los días están ahí en el balcón y yo solita. Disfrutarlos, caray. No, yo, ellas de plano sí le daban esclavitud. Yo sí, no los dejaba descansar toda la vida. De verdad que tiene una voz maravillosa. Gracias, muy amable. Tiene un estilo muy particular, me encanta lo que hacen. Y qué bueno, gracias por perdurar, hacer perdurar este tipo de música que la verdad enamora cada vez que la escucha. Claro que sí. El día de hoy les tenemos un tema que les vamos a dedicar a nuestras madres, mi mamá, la señora Nelly Calera, la señora Raquel Espinosa y Silvia Quintero. Este tema se llama Yo tengo una novia y va especialmente dedicadas a ellas. Y también venimos este día acompañados en las percusiones de Palucho, un gran amigo de nosotros, gran percusionista. Claro que sí, pues vamos a dejarlos para que ustedes nos halaguen con esta música y a todos que están en casita. Nosotros los vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, tres en punto. De un mundo de santos, Dios hizo dejarme un ángel divino, virtuoso y amado. Un ángel hermoso, para que me guíe, porque yo soy bueno, porque yo soy malo. Lo cierto es que llevo su imagen bendita, jugando dulzona en mi pensamiento.